Bienvenidos, caballeros, parte del gran elenco de La Momia. Sí, señor. Muchas gracias. Ya hemos tenido a la otra parte del elenco acá. Gracias, gracias. ¿Y cómo están? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué tal? Contentos con lo que estamos haciendo. Nos divertimos mucho, la gente se mata de risa. Y es una buena combinación. Es una buena combinación. Es una buena combinación. Estamos hablando de La Momia, que está en el Teatro Metropolitán. Sí. De jueves a domingo, ¿correcto? De jueves a domingo. Exacto. Por eso hoy los podemos tener acá. Hoy, martes de feriado, los tipos... ¡Bien! ¡Excelente, Leo! Básicamente, les cagamos el feriado. Sí, sí, sí. Yo me enteré que estaba el bebé Zanzo y dije yo... ¡Vamos, Campo Menosi! ¡Vamos! Dani, que es un gran... No vino corriendo al canal. Es un gran runner, corredor total, full time. Me lo he encontrado en varias carreras. Yo no corría, conducía. Él corría. Y también hace su programa para el canal de la ciudad, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Ahí estamos con Buenos Aires en carrera. ¿Y cómo te agarró la locura de correr? ¿O siempre corrió? Siempre hice deporte. Juegaba al básquet, no tanto como usted. En mi tandil, en Boca de Tantil. En Boca arranqué. Sí, lamentablemente un fanático de River como yo. Bueno. Era el club que quedaba cerca. Y después empecé... Empezó corriendo la coneja. Claro. Como todos los actores. Como todos los actores. Algunas alcanzan más rápido. Mirá esa foto, mirá esa foto. ¡Upa! ¡Eh! ¡Qué ganado! ¡Oh! ¡Papá! 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 Bueno, empecé corriendo... Tiene el gesto, lo tiene ya... Y en un momento cuando estábamos haciendo sorpresa y media con los prepu, empecé a engordar. Por tanto agasajo, tanta cosa, ir a dar regalos al interior, comete este chivito, comete y empezó a comer a comer. Pero era usted que de verdad el agasajo era en serio. Era en serio. Y lo comía el problema. Empecé a engordar y un día dije, me empecé a llevar las zapatillas a los viajes y a correr en todos lados. Corría hasta en la Antártida. Y ahí empecé a acoparme con la actividad y entré a un running team. Después empecé a entrenar y metí un 42 kilómetros. Empecé con 10 kilómetros, 15, 21, 42 carreras de montaña. Después un programa de televisión que ideé también para poder seguir corriendo y morfando. Y morfando. Básicamente corro para comer. Ahí está. Sí, Paco, nosotros ni en remis hacemos 42 kilómetros. ¿Cómo una persona? Explicame vos, Gadri, que andás en moto también. Explicame cómo una persona corre 42 kilómetros. Yo no te corro ni 3 metros. Yo te camino y llego tarde a 3 metros. Gran jugador de fútbol, Adrián. Sí. Sí, sí. Tiene anécdotas valiosísimas con respecto al fútbol. Por favor, mirá qué bien quedó la foto del programa, ¿no? Muy lindo. Paco está para la publicidad. La perspectiva como baja, ¿no? Mirando el horizonte. Viene parejito y baja al final, ¿no? Bueno, che. Pero ustedes ya estaban en el escalón, me dejaron la mirada. Un 3 medida para Paco. O los 3 están mirando para el sudeste. Sí. Y vos mirando a cámara. Y yo a cámara. Qué cosa, ¿eh? Para el frente, no sé. ¿Cómo sos? Ahí te das cuenta quién es actor y quién no, ¿viste? Bueno. Papá. Así que hizo todo para correr. Adri, veterano de las revistas del gráfico que coleccionaba su padre. Sí. Y usted a los 6 añitos, ¿qué hizo? Se las vendió. ¡No! No. No. Me gustó mucho ese dato. ¿Y eso de dónde lo sacaste? No sé, pero me gustó mucho ese dato. A los 6 años le vendió el tipo que tenía una colección, ¿tu papá? Sí. Grosa, grande, cuidada. Sí, 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 sí. Esas, bueno, ¿te acordás que el gráfico? Antes venía como, había gráficos de tapaduras. Sí, sí. Tenía, bueno, tenía una colección, todas las semanas el gráfico y tenía esa colección de todas las semanas. ¿Esa es vos? Con fecha. Sí. Ah, te la devolvió, me parece. ¿Dartagnan? Perdón. ¿Y sigo? Sí. Gracias. Y sí, un día estaba en casa, yo vivía en un barrio, donde había una casa por cada tres cuadras, ponele, y agarré las revistas y claro, me conocía, el verdulero, el almacenero, el carnicero. ¿Te las sacaban de las manos y era una institución? Iba y empecé a vender las revistas. No. Y mi viejo un día fue a colocar una revista y dijo, eso, ¿dónde están las revistas? Eso no hace martillo. Qué fuerte, digo. Le habían desaparecido 15. No. Se quería morir. No. Viste, decían, no, ¿dónde, dónde? Pero usted necesitaba guita, estaba corto. Tenía seis años, le faltaba para la chupareta. Necesitaba salir, necesitaba salir esa noche, ¿viste? No tenía plata para la nafta. Este, y nada, tuvimos que ir a, me dice, ¿dónde fuiste? Fuimos acá, allá, íbamos. Hola, sí, me devolví la revista a tomar la plata. O sea, se las recompró el padre, se las recompró. El señor Paco Fernández de Rosa, que en La Momia es el arqueólogo, ¿correcto? Sí, señor. Abel Trelawi. ¿Trelawi, ya? Sí. Perfecto. No, quería hacer eso nada más porque estaba... Usted es el del elixir, ¿no es cierto? Que vive 5.000 años. Exactamente. Un cura, ¿no es cierto? Y sí. Es un sacerdote. Sacerdote, perdón. ¿No es lo mismo que cura? No. No, creo que no. No había curas egipcios, ¿o sí? Claro. Sacerdote egipcio, señor. Sacerdote egipcio. No, discúlpeme, está bien. Está volando en La Momia, tiene razón. Es buena, yo la he visto, es muy buena. Y Dani es el disparatado inspector Dolan. Exactamente. ¿Dulan? ¿Leo no la vio? ¿Leo no la vio, no fue? Parece que no. No la vi todavía, ¿no? Todavía. ¿Y en qué momento? ¿Cómo quiere que haga? Mirá, yo creo que a ver... Fue libre los domingos nada más. Siempre le voy a quedar mal a Leo, siempre, cada vez. Una vez me dijo hace mucho tiempo en un programa de la mañana, me dice, ¿siempre me hacés quedar mal? Yo lo invité muchas veces a ver obras de teatro. Lo llamo por teléfono a Leito, le dijo mensajes. Leito, es que no la hacen venir. Y hasta quedamos... Escuchá, bebé. Hasta quedamos en ir a andar en moto. Y tuvimos un día una charla con Eli, con C. Estebanés. No, yo ya no tengo más. Y vamos, tenemos que juntar, ¿viste? Vienen de actores. No es mi caso. No es mi caso, yo no soy actor. La semana que viene, mentira. Nunca nos juntamos. El sábado voy, me dijo. El sábado principal. Mentiroso. No me eche más la culpa. Estábamos con Paco. Lo voy a dejar para después de la tarea. Se va a vengar. La fiesta donde termina la fiesta de cumpleaños de la abuela de un técnico. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué le gusta de actuar? Yo te diría que todo. Quizá lo más lindo de actuar es ensayar. Es preparar las cosas. El trabajo de elaboración, de discusión. Eso es lo más lindo, ¿no? Lo más interesante. Eso es lo que más te mueve a vos. Sí. Sí, sí. Después por ahí ya, el noche a noche en el teatro es lindo, pero te copa más el proceso de creación del personaje. Lo que más me gusta es el proceso de creación. Y cuando estás en el teatro actuando es el público, el diálogo que se establece con el público. Eso es fantástico, porque es algo que no es igual nunca. Siempre, cada día es diferente. El público tiene humores distintos y uno no está igual todos los días. Entonces eso, cuando estoy trabajando ya con la obra estrenada, el diálogo con el público. Con los actores no, porque esto no, por ejemplo, no se puede hablar con esta gente, ni por broma. No se puede hablar con esta gente. Pero el público no, el público siempre cumple con su trabajo. Otro dato que me llamó mucho la atención hablando de hablar, y de quedarse así como colgado, pero lo digo literalmente colgado, de un árbol. Le pasó que se quedó colgado en un árbol con el facha martel. Que Dios lo tenga en la gloria, el facha. No lo diga así, que parece otra cosa. No, no, ¿qué lo dijo? Me miró de una manera como de... Quedó colgado en un árbol con el facha martel. Sí, estábamos haciendo una película de la brigada explosiva. Está bien, Paco, está bien. Perdón, no aclares mal. Los pilotos... Ya entendí, lo entendímos, Paco. Este programa da de noche, no del árbol. Estábamos haciendo la película... Los pilotos más locos del mundo. Los pilotos más locos del mundo. Esa es la data que tengo. Entonces, íbamos en un avión y el facha y yo nos tirábamos del avión. Entonces, se nos veía después colgados con los paracadías todos en una rama de un árbol y buscaron un árbol, una rama que estuviera muy alta para el tiro de cámara, para hacer una cosa de abajo. Entonces, nos subieron con unas grúas chiquititas que había. Bueno, se armó todo, se hizo la... Y nosotros vamos viendo que se empiezan a ir todos. Entonces, ¡che! Estábamos aquí... Nadie, nadie, además estaba un poco lejos. A los dos segundos no quedaba nadie. Entonces, nos empezamos a mirar nosotros y no venía gente. Incluso había, lejos, unos chicos como haciendo picnic. ¡Les hacía por ser! ¡No nos daban ni pelota! ¡Ja, ja! ¡Nos hacían así! Y se fueron también. Bueno, desesperados y al ratito aparecen. Un auto, Emilio Dizzi, Berugo Carambula, Gino Reni matándose de rica. Y además nos tuvieron un buen rato. Ahí no fue que nos bajaron. ¿Ustedes quedaron colgados? ¿Cómo? Discúlpame. No, no, no. Estábamos sentados. Estábamos sentados. Ahí. Estábamos sentados. Una de las tomas era colgando de unos hilos, que se o qué. Después, hasta que al final quedábamos sentados. Así que estábamos sentados, pero sentados ahí. Faltaba que viniera un león a comernos nada más. Mirá que lejos. Berugo, Emilio Dizzi. Ahí estamos. ¿Están intactos? ¿Están iguales? Bueno. ¿Intactos? ¿Están iguales? ¿Están iguales? Yo tengo el pelo blanco. Ahí no lo tenía blanco. No, pero la postura, la postura. La postura. Con pantalones de cuero, Paquita. ¿Qué tipo que no? ¿Estás ahí? No, no parece Millie People, no. No, no parece Millie People. De ninguna manera. No, de ninguna manera. No, no, no. Les recuerdo, le voy a dejar pasarlo a la fiesta de la abuela del técnico, porque tengo otro juego en cuestión y me gustaría también seguir hablando de la momia. Así que se la dejo pasar. Ustedes determinan mucho en fiestas de otros. Eso fue. Sí. Me gustan las fiestas, sí. Bien, perfecto. Se entusiasma a mí, Paraguay. Dice, bueno, bueno. Vamos que hoy. Por favor, Daniel, adelante, si es tan amable. Va a entrar un regalo habitualmente simpático, también inútil, como le va. Buenas noches, lo va a dejar ahí. No sé qué es ese regalo sorpresa para el ganador del siguiente juego, que en el caso de ustedes, que son grandes actores, dijimos, vamos con el Happy Hour. Muchas gracias, muy amable. Qué parsimonioso que hizo todo. Bien. Parece suiza, no brasileña. Muy bien. Entonces, se llama Happy Hour y es una combinación perfecta y no exacta de dos caras famosas en una misma, ¿correcto? El Happy Hour es dos por uno. Lo van a ver aquí en pantalla. Van a jugar de a uno, de a uno y no va a quedar ninguno. Happy Hour, dos famosos en uno. Dani, vamos a arrancar por usted, si es tan amable. A para papa. A ver si tanta momia los ayuda para esto. Famoso para Dani, por favor. Happy Hour, a ver. Es una combinación. No tiene que ser necesariamente exacta ni la mitad de la cara para un lado ni para el otro, ¿eh? Mariana Fabiani, ¿será? Puede ser. Puede ser, los ojos. ¿Combinada con quién? ¿Con quién? Esa es la pregunta. De eso consta el Happy Hour, dos por uno. Dos por uno, sí. ¿Le doy pistas para entrar en calor? Te lo he pedido, por favor. Dijo Mariana Fabiani. No le reina, ahí metí una. Mariana Fabiani, conductor. Son dos conductores. Marley. Por los ojos, digo, ¿no? Marley, Mariana Fabiani, correcto. Ya está. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Mirá la cara de Marley. Lo sorprendí a mi compañero. No, no, yo sabía. Lo dice todo. No sabía. Yo sabía. No tenía ni idea. No, yo iba a decir. Y Mariana, que tiene los mejores dientes del mundo. Se sabe. Y mucho. Y además tiene, para mí tiene más dientes que una persona normal. Sí. Y sí. Siempre se lo digo, ese se ríe. Se ríe y cuando se ríe me muestra. Le digo, ves que tiene más dientes. Más, claro. ¿Cuánto tenemos? ¿32 los seres humanos? Yo menos tengo. Vos tenés 38. Vos tenés 38. Señora D. Navarro, el happy hour suyo es el siguiente. Vamos a mezclar aquí dos personalidades. Ya le voy dando la pista. Dos personalidades de Boca Juniors. No necesariamente los dos jugadores. De Boca Juniors. De Boca Juniors. El problema tuyo, yo estoy por el premio. Bueno, es... Está el premio acá que es una cosa normal. Palermo. Palermo, ok. Le voy diciendo que es Palermo, ok. ¿Mezclado con quién? Bueno, voy a decirlo. Me cuesta nombrarlo igual, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Y... Mauricio. Palermo y Mauricio Macri, a quien hizo un esfuerzo por nombrar... ¡Gracias! ...al presidente de la nación y de Boca en su momento. Bien, correcto. ¿Dónde se dio cuenta que era Macri? ¿Los dientes? Sí, claro. Claro. Muy bien, ¿eh? Muy bien, che. Vamos bien, ¿eh? Un punto cada uno. Paco. Ni por broma, ni por broma. Paco va a acertar todo. Happy hour para Paco. Mezcla perfecta. Me encanta. Muy difícil, ¿no? Mezcla de... ¡Uuuh! Anamá Ferreira. ¡Anamá Ferreira! Y... Y... Brasil. No lo hubiera sacado nunca, Anamá. Brasil Fútbol. No es Anamá, boludo. Es Anamá. Brasil Fútbol. Ya retirado. Sí. Totalmente. Anamá... No sabría decir. Anamá con... Con un 10, con un 10, Paco. Con un 10. Con dos botas. Yo de fútbol no sé nada. Pero muy conocido el futbolista en cuestión. Estuvo con pancita en un momento. No, no, no. Mostraba la pancita. Lo único que puedo decir es Pelé, que es el único jugador que me acuerdo. Brasilero. Se pegaba unos escabios. Garrincha. No. No, no. La respuesta, señores, es incorrecta. Ronaldinho, disculpeme. Es Anamá Ferreira con Ronaldinho. Garrincha, tío. Garrincha. ¿Quién dijo eso? Se fue... Se fue a su juventud y tiró Garrincha. Los dos que se acuerdan. Pelé y Garrincha. Pelé y Garrincha. ¿Ves? 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 Uno para Dani, uno para Adrián, cero para Alberto. Vamos con la segunda vuelta a ver quién gana. Aquí también hay segunda vuelta y dice así. Dani, por favor. Sí, señor. Happy Hour en pantalla. Uy, facilísimo. Facilísimo. Oh. Facilísimo. Lo digo yo. Sí. No, no puede. Con los nombres, por Dios. Lo digo yo. Ya. ¿Facilis? ¿Son dos hombres? Sí. No. ¿La Nata? Lo conozco. Tiempo. No recuerdo el no. La Nata ahí. Y no, no. Si lo digo yo, gano. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Ayúdame, bebé. No puedo. La Nata. Y Dorman. La Nata y Fabián Doman. Doman era fácil. Qué buena mezcla. Era muy fácil para mí. Él es Doman. Doman. Y qué bien. Su, su, su. Y qué bien queda cada uno de los otros. No es uno. Es Doman. Gracias. Viste que queda bien Doman con la barba de la Nata. Sí. Y la Nata con los ojos de Doman. Sí, sí. Sí, totalmente. Nos podrían prestar. Bien. Que dura un punto, Adriano. Así es. Le digo esto. Puede ser casi el campeón con esta situación. Claro. Porque acá usted está en cero. Usted se le abrió la brecha en la punta del campeonato. Happy hour para el señor Adrián Navarro. Protagonista de la momia. Es muy fácil. Fácil. Es muy fácil. ¿Uno es fácil? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Flavio Mendoza? Sí. ¿Y quién más? Es muy fácil. Ahí está el tema. ¿Flavio Mendoza y quién más? No es el bebé Sanzo. No lo chicanees, Daniel. Lo estás poniendo nervioso. Flavio Mendoza y... Ella. 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 Flavio Mendoza y... Cuatro. No, no, que bueno. No, no, que bueno. Hemos media hora, Javi. Hemos media hora. Viste que a Dani en el primero le diste una ayuda. Sí, le estoy dando una ayuda. Le dije ella. Pero ella sí. A usted también. Labios pintados, o sea, es ella. Ella es rubia, madre, voluptuosa. Rubia, madre, voluptuosa. ¿Cuántas? Madre, rubia, voluptuosa. Y bueno, hay muchas también, es verdad que hay muchas. Otra data, así más... Otra data. La verdad que está difícil, ¿eh? Está difícil, no sé si lo puedo ayudar tanto. No sería justo a mi parte seguir ayudándolo tanto. Tres, dos, uno. Bueno, me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a arriesgar. Y, ¿cómo se llama esta chica? Flavio, Mendoza y Nazarena, a ver. No lo iba a adivinar. Hay desempate. No, lo que pasa es que ahora si Alberto la ganea... Claro, claro. Entra en carrera, ¿eh? Vamos rápido, 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 porque si usted empata tenemos que hacer desempate después de la pausa, ¿correcto? Sí. Vámonos más. Y dice así, happy hour para Paco. U. No, para, está resuelto. No, no, no. U. Se lo puse a resuelto. A ver que estamos apurados, pero... No, Leo. Tampoco que se lo ponga resuelto. No lo vio, no lo vio. Ahí va. ¿Quién es? No tengo la menor idea. No tiene la menor idea, señores. Entonces, tras la pausa, viene el desempate entre Dani y Adrián, porque usted, bandera blanca, usted se va. Nacha, Guevara y Shakira. Nacha, Guevara y Shakira. Era el más difícil, pobre Paco. ¿A ver las fotos? Era difícil. Era difícil. Viernes y sábados, 21 horas. Sí. Y domingo, 20, 30. Muy bien. Me gusta que les vaya bien y que la pasen bien. Son todos muy talentosos, muy buenos. Así que me alegro. Y les agradezco que hayan venido. Pero acá tiene que haber un campeón. Claro. Se acabó la pista. Todo bien con la momia, la risa, el arte, pero bueno. Acá tiene que haber un campeón. No sé qué hay ahí. Desempate. Desempate aparece en pantalla. Y ustedes dos empiezan a tirar tiros. El primero que le emboque gana, ¿correcto? Y dice así. Happy Hour, dos por uno. No lo acertamos ni entre los dos, me parece, papi. Ya pasamos ante el corte por Nacha y Shakira. Esa ya quedó, se acuerdan, ¿no? Esto es último, desempate. Happy Hour. Dos mujeres combinadas de pelos rubios trigueños. La pusieron bien difícil esta. Sí. Qué complicada, ¿eh? Es el desempate. Ambas muy lindas. Sí, y combinadas también. Y combinadas también. Le gustó a Paco. Le gustó a Paco. Le gustó a Paco la combinación. A mí denme la combinada, dijo Paco. Una es periodista. Sí. Una es vegetariana. Yo me veo imposibilitado. No tengo la menor, pero ni remota. Nada, no puede ni ayudar. Imagínese que no puedo acertar la suya. Va a poder ayudarla. No, Paco. Dijo garrincha, Paco. Actrices. Una es vegetariana. La otra es un poco surfer. Ah. Ah. No sé si alguna laburó con Paco. Una trabajó con Marley. Muchos años. Como asistente de Marley. La otra arrancó con chiquititas. Vegetariana. Uy, Paco la debe conocer. Se casó hace unos años. Marcela. ¿Clusterboer? Marcela Clusterboer, correcto. Hasta acá. ¿Quién más? Marcela Clusterboer, ¿con quién? Vamos por Marley. Rubia, voluptuosa, asistente, graciosa, divina, buena onda. Está en Córdoba haciendo temporada. Somos dos desastres, Adrián. Chicos, tiene que volver por ganada porque saltaste uno. A ver. ¿Yuyito? Listo. ¿Trabajó con Petinato? ¿Trabajó con Petinato también? A mí es el arte. No sé. Si quieren, volvemos mañana y lo resolvemos. No hay problema. Yo voy a estar acá. Quiero ver la combinación de Garrincha con Yusito González. Hasta ahora. Señoras y señores, no la van a adivinar. Voy a tirar 3-2-1 y este premio se lo va a ganar el señor Navarro porque dijo... Exacto. Dijo Clusterboer. Perfecto. Es la combinación perfecta en este Happy Hour 2x1 de Marcela Clusterboer y Noelia Marzol. Era difícil. Era difícil. Noelia no era difícil. Así que este es su regalo. Felicitaciones. Muchas gracias. Se dice que era pesado. Qué bien que estuviste. Ahí está. Este es su regalo que nos sobró de un día que hicimos boxeadores. Y dijimos, hacemos momia y los vendamos igual.